Ya reinstalaron los bustos de los héroes patrios aquí en Jojutla, cuatro bustos, recordará usted que con el sismo pues tuvieron que retirarlos y vea usted lo que pasó, se daña, no se dañó el zócalo, no se dañaron los bustos, pero usted sabe que la Fundación Hogares ofreció remodelar el zócalo y los bustos estaban a un lado de una tienda rojita con amarillo que se llama Oxxo, Ernesto Monter Monter, presidente del Patronato por el Rescate del Patrimonio Histórico y Cultural de Jojutla dijo que el arquitecto de la obra le dijo que iba a retirar los bustos, pero que los iba a volver a poner igualititos en su hemiciclo, pero ¿qué cree usted? pues no, ¿eh? Siempre no, se les olvidó y cuando les dijeron oigan y los bustos, híjole, se nos acabó el presupuesto, así fue como lo narró don Ernesto Monter bueno, total, el gobierno de Jojutla ofreció reinstalarlos y ya están aquí, mire, ahora a un costado de esa tienda rojo con amarillo ahora están a la izquierda, antes estaban al frente y ahí está el monumento a los héroes que fueron importantes personajes en el movimiento de independencia hay que recordar que fueron colocados en ocasión del bicentenario precisamente del inicio del movimiento de la independencia ya están de nuevo, pero están incompletos, todavía, aquí, aquí, detente ahí, mire, y además están maltratados ya los bustos por todo el tiempo que estuvieron vea usted a doña Josefa, le falta un arete, ya se perdió quién sabe dónde y los demás héroes también ya tienen la cara raspada por falta de mantenimiento bueno, y además le falta la leyenda, la leyenda que está en esta estela y que todavía no saben cuándo la van a colocar, ni cuánto, ni de qué material va a ser ahí están los héroes patrios ya reinstalados nuevamente en el Zócalo de Jojutla aunque incompletos y pues bueno, esperar, esperar para saber cuándo se va a terminar en fin, en fin, vamos a esperar, vamos a ver cómo queda al final este nuevo hemiciclo ya no va a ser como hemiciclo, pero sí monumento a los héroes patrios que consiguieron, consiguieron pues que tengamos un país independiente abre la toma, queremos verla completa, el conjunto el conjunto, vamos a ver, aquí está, mire, en esta estela central es donde irá el texto que también tenía pero se desapareció y arriba está el águila, ¿cómo se llama esta águila? republicana, algo así le llaman, en esa actitud esta águila que está también por supuesto en nuestra bandera claro, en otra posición ojalá que sea pronto, que sea pronto la reparación, la instalación de este conjunto que rinde homenaje a los héroes que nos dieron patria